Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia del canal Alsacia Hard. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las acciones de resistencia civil que se han hecho a lo largo de la historia de México. De repente pensamos que para ser patriota tienes que hacer los grandes combates, los grandes sacrificios heroicos para poder pasar a la historia y poder ayudar a la patria, pero esto no es así y si leemos un poquito la historia de las revoluciones sociales de nuestro país, ya leyéndola un poco más a fondo, no nada más viendo fechas y nombres y lugares, pues podemos describir cómo el pueblo mexicano siempre ha sido muy creativo y puede llegar a obstaculizar los triunfos del enemigo para que no venzan tan rápido y finalmente pues hemos alcanzado pues el triunfo. Digo hemos, me incluyo como mexicana, pero bueno, cada quien en su trinchera van a ver cómo es capaz de servir a la patria sin hacer pues grandes aspavientos, grandes obras, grandes sacrificios. Si no solo se necesita pues un poco de amor a la patria, convicciones, valores y saber de qué lado estar, en qué bando pelear y pues tener mucha creatividad. Entonces me voy a remitir a una anécdota que ocurrió durante la guerra de intervención francesa allá en el siglo XIX, más precisamente en el año de 1863, que es un año después de que ocurrió la batalla de Puebla, donde el ejército del general Ignacio Zaragoza va a repeler al ejército francés que quiso entrar a Puebla, pero un año después pues va a ser derrotado el ejército mexicano, ya no estaba Zaragoza, él muere de disentería me parece, va a morir y pues ya no va a comandar al ejército. Entonces pues cuando llegue el ejército invasor francés, arrasó Puebla. Entonces pudo entrar con toda tranquilidad y era pues uno de los sitios estratégicos clave para ya después de ahí tomar a la Ciudad de México. Entonces el presidente Benito Juárez estaba muy al tanto del peligro que corría si se mantenía estando en Palacio Nacional en la Ciudad de México porque siendo él hecho prisionero por el ejército francés, eso ya quería decir que se entregaba el gobierno a los invasores. Ya no se iban a gobernar los franceses personalizados en Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Entonces Benito Juárez decide llevarse todo el archivo general de la nación y él con la investidura presidencial pues huir por el territorio nacional y dice que mientras no lo atrapen, el gobierno sigue estando en manos mexicanas y desde ahí se va a dar la batalla, desde donde él esté. Entonces ya le llevan la noticia de que ha caído la ciudad de Puebla bajo el poderío francés. Entonces él está pues como no se puede llevar tantos documentos en su carruaje lo que hace es pues ponerse a quemar papeles que pueden ser peligrosos que caigan en manos enemigas. Entonces él está en esta labor apuradísimo de tirando al fuego estos documentos y mientras organizando que el carruaje, que su equipaje esté dando órdenes a sus ministros pues una situación desesperada, ¿no? Muy apresurado ahí Benito Juárez, pobrecito. Entonces de repente le llega a su secretario y le dice, señor presidente, abre la puerta de su despacho, señor presidente, le tengo un anuncio y Benito Juárez dice, dime rápido, rápido porque estoy bien ocupado. Y él, es que vienen unas personas a verlo, quieren que los reciba. Ay, pero no ves cómo estoy de ocupado ahorita, no, ahorita no puedo recibir a nadie. Después, después. No, señor, es que están muy insistentes en que los reciba. Tiene que recibirlos. Vienen de Puebla. Dicen, ay, pero si Puebla ya se perdió, ya no podemos hacer nada. No tengo tiempo, que no me moleste. Insiste, insiste. Señor, es que es necesario que los reciba. Recibalos. Pero estás loco que no estás viendo la situación desesperada por la que estamos. ¿Cómo voy a atender gente ahorita? Entiende, entiende. Tiene que recibir a estas personas. Por favor, señor, se lo suplico. Y ya Benito Juárez se queda así de, órale, ya está, me está suplicando. Pues, ¿quiénes son? Entonces ya se intriga y dice, bueno, a ver, rapidísimo, mándemelos para acá. Y entonces ya está él, sigue acá, arreglando esta huida. Y entonces se abre la puerta y llegan hombres que se veían de origen humilde y traían enredados un montón de cuerdas, ¿no? Así venían cargando unos rollotes de cuerda muy gruesa. Y entonces él los ve y así llora, ¿estos qué me van a amarrar o qué? Y entonces estos hombres se quitan estos fajos de cuerda y se los avientan a los pies a Benito Juárez. Y él así, ¿qué? ¿Esto es una broma o qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué no ven que estoy bien ocupada? ¿Y ustedes por qué me traen unas cuerdas? Pues resulta, ya los hombres empiezan a hablar y le dicen, señor presidente, con todo respeto, nosotros venimos de Puebla. Sí, ya sé que son de Puebla, ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Es que pues Puebla acaba de ser tomada por el ejército extranjero. Sí, ya lo sé, eso no me lo tienen que decir, yo ya estoy al tanto. No, pero es que los traidores de los conservadores de Puebla les organizaron junto con los eclesiásticos un gran tedeum en la catedral de Puebla y ordenaron que en todas las iglesias de Puebla, que tiene muchísimas iglesias Puebla, que en todas se toque este tedeum. ¿Qué era un tedeum? Era como un saludo de recibimiento a grandes personalidades por medio de campanas, de tocar las campanas de una forma especial durante 15 minutos o media hora, algo así, ¿no? Entonces dice, bueno, pues sí, ya sé que los conservadores y los eclesiásticos son unos traidores a la patria, ellos felices de que lleguen los franceses. Bueno, eso ya, bueno, ya era lo que me tenían que decir ya, a volar, a volar, que estoy muy ocupado, ¿no? Y entonces pues uno así ya todo rojo y así de, ay, señor presidente. Dice, pues es que nosotros somos los campaneros de las iglesias de Puebla. Y entonces no quisieramos que estos traidores les hicieran ese homenaje a los franceses. ¿Cómo lo íbamos a permitir? Nosotros somos fieles a su gobierno y a nuestra patria mexicana. Entonces no podíamos permitir que estos traidores de los curas y los ricachones, pues sí, los de la clase gobernante, yo iba a decir los fifis, ¿no? Pero bueno, no íbamos a permitir que esta bola de traidores todavía le hicieran un homenaje. Entonces lo que hicimos nosotros fue que nos pusimos de acuerdo y de las iglesias cortamos las cuerdas para que no las pudieran tocar las campanas y se quedaran sin tocar su tedeum. Y estas son las cuerdas. Y entonces Benito Juárez se quedó así de, ¡oh! ¿Qué tal? ¡Qué patriotas! ¡Muchas gracias! Entonces dice que Juárez se conmovió mucho, que los ojos casi se le salían las lágrimas y les fue a dar un gran apretón de manos a cada uno de los hombres que eran los campaneros de pueblo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo esta gran acción patriótica de que a lo mejor pues no pudieron vencer en la batalla, pero por lo menos se le cebó su homenaje a estos extranjeros por parte de estos traidores molleras sumidas, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, imagínense estos traidores así de, ¡oh sí! Ya que nos invadan aquí que nos gobiernen los franceses, que mejoren la raza, que se casen con nuestras mujeres, les vamos a tocar un tedeum. Sí, sí, sí. Y entonces imagínense su trauma cuando llegaron así de, ¡a ver! ¡Una, dos, tres! Y así, pues ya no tenían ni con qué agarrar para jalar la campana, ¿no? Entonces fue súper padre. Este Juárez pues ahí les hizo la distinción de saludarlos de mano y pues ya ellos se quedaron muy contentos, muy satisfechos de haber podido evitar este ultraje. No se pudo evitar la invasión, pero por lo menos se quedaron sin su homenaje de campanitas. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a hacer acciones hormigas para este, por lo menos que no le sepa bien su triunfo al espurio, porque recuerden que una hormiga no puede detener a una locomotora, pero sí puede llenar de ronchas al maquinista. Entonces, bueno, esta acción de los campaneros de Puebla pues es un claro ejemplo entre muchos que ha habido a lo largo de las historias de, bueno, la historia de las revoluciones sociales en México. Así que cuando veamos que todo está perdido, que sintamos que ya no podemos hacer más, no se preocupe, siempre podemos hacer una acción que por lo menos los llene de ronchas, ¿no? Obstaculizarlos. Entonces, bueno, por eso es tan bonito estudiar las anécdotas del arte y la historia, no solo las fechas, los lugares, los nombres, porque eso no se nos graba, pero ¿qué tal esta acción heroica de los campaneritos de Puebla? Que a lo mejor no tiene tanto chiste, pero nos conmueve muchísimo como al presidente Juárez. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like aquí a este video, aprieten el botón de like y suscríbanse si no lo han hecho al canal de Alsacia Heart y síganos en nuestras redes sociales, que tenemos todas estas, Instagram, Facebook, Twitter, página de internet. Entonces, suscríbanse y ya nos estaremos viendo aquí para conocer más la historia de México, del arte y pues otras cosas extrañas que de repente se nos ocurren aquí en el canal de Alsacia Heart. Entonces, los veo en el siguiente relato. ¡Chao!